Gracias a la buena temporada turística que se vive en Mazatlán, las pulmonías del puerto ya operan a entre un 90 y 100% de su capacidad. Así lo mencionó el dirigente de la cooperativa de pulmonías de esta ciudad, Mariano Ortega. Señaló que esta fuerte actividad es una grata sorpresa, pues por lo regular, la temporada alta inicia a mediados de julio. En esta ocasión, se adelantó durante los últimos días del mes de junio y se espera que se prolongue hasta mediados de agosto. Estamos gratamente sorprendidos, se nos ha adelantado la temporada, lo fuerte de la temporada de verano, que por lo regular estamos trabajando con números al 100% a partir del 15 de julio. Bueno, pues hoy a finales de junio y todo este principio del mes hemos tenido una afluencia y una demanda ya muy cercana al 100%. Y la verdad es que creemos que esa va a ser por mucho una de las mejores temporadas para Mazatlán en cuanto a afluencia de gente. Estamos nosotros trabajando prácticamente ahorita un 90% todos los días de la semana. Detalló que los nuevos atractivos con los que cuenta Mazatlán son el factor clave que ha incrementado el turismo en el puerto. Dijo que los principales usuarios que hacen uso de las pulmonías son turistas provenientes de Culiacán, Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas. Con imágenes y la edición de Conrado Núñez, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.